39, levantará desde la izquierda Juan Carlos Arce y llega al centro, cerradito, ojo con esto Ay, 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 saca Uruguay prácticamente la línea de gol, la sacó Godín Y ahora vamos de contra, atención que la juega Giorgia por izquierda para el Nico Avanza de la cruz, se frena y levanta para Cavani, para Cavani, muy largo, muy largo, muy largo Lampe controla en su jardín y va a salir el arquero boliviano Clásicos, hay muchos, pero para el cuidado de los pies hay uno solo, sana pie, Ampe Si después de usar tus pies, sana pie, pero bueno Acá viene Uruguay, Valverde filtrando por derecha para el centro de la muerte Y está, y está, es gol en contra ¡Gooooool! 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 ¡Uruguayo! Recupera Uruguay en la mitad de la cancha Valverde lo pone a correr a Giorgia De Arrascaeta con un centro de la muerte Envenenado, aparecía Luis, aparecía Cavani Pero finalmente Quinteros, el zaguero en su aspiración de sacarla La termina metiendo en su propio arco Y pasa a ganar Uruguay ahora en Cuiabá 40 del primer tiempo, Uruguay 1 Bolivia 0, gol en contra Y no podíamos anotar porque nuestros delanteros estaban fallando Y nos da una mano Bolivia porque aparece Quintero para mandarla en su propia valla Y un error grosero de Ampe Que la deja corta cuando la tenía dominada en sus pies Anticipa Nández Valverde toca encortada, para de Arrascaeta Centro de la muerte con potencia Quintero la manda a guardar con un rebote en Lampe Veremos a quién se lo dan ¿Qué me importa? Está ganando Uruguay Golazo de Cololo 34 del complemento La pelota vuelve a ser para Bolivia En la mitad de la cancha, traba y gana Valverde Viene el Fede tocando en corto ahora para Vecino que se la lleva Quiso soltar para Cavani, soltó un segundo tarde Por eso le queda la pelota a Bolivia Y ahora hay un túnel que prospera del futbolista boliviano Que era por adentro el que trasladaba y la termina perdiendo Finalmente Justiniano Y ahora viene Uruguay Con Torres por izquierda, velocidad El centro pasado llega para Cavani, para Cavani, para Cavani ¡Gol! 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 ¡Uruguayo! Lo necesitaba Cavani Lo necesitaba el país Y aparece el hombre del Manchester United El matador Para conectar el centro de la muerte tras gran corrida de Facundo Torres, se grita en salto, se grita en todo el territorio nacional y en cada rincón del mundo donde haya un celeste, Uruguay 2, Bolivia 0, el matador Edinson Roberto Cavani. Y todo nace con una gran recuperación de pelota en la mitad de la cancha, primero de Valverde y luego de Vecino, que una vez que la consigue levanta la cabeza y ve el desmarque perfecto que hace Facundo Torres por izquierda, abriéndose para tener campo y espacio para avanzar, cuando recibe control anotable y lo va entrando por el medio al matador con esa melena inigualable, no podía no verlo, se la pone servida, todos habilitados porque están detrás de la pelota y Cavani de primera la manda a guardar imposible para el Ampe Uruguay, encuentra lo que estaba mereciendo, se cierra el partido porque ahora le gana 2 a 0 a Bolivia. ¡Golazo de Cololo! ¡Bien!